Este es un protocolo de actuación que llevan haciendo aquí en la piscina del Carrascal y consiste un poco en una víctima traumática por cualquier tipo de accidente al tirarse o demás o algún otro tipo que no haya visto lo que haya sucedido que tenga que tener máxima precaución por si ha sido también algo traumático. Contamos con un buen equipo de socorristas y un equipo médico porque nuestra pretensión es garantizar en todo momento la máxima seguridad a los usuarios para que puedan disfrutar de las piscinas que tenemos. El socorrista principal o el más cercano a la víctima da señal con el silbato, agita mano para que el socorrista compañero acuda por la camilla y dé el aviso con código 1 para que todo el mundo sepa lo que está pasando. Se tira, coloca bien las cervicales, todo el tema del cuello para que no haya ningún tipo de lesión a nivel medular, a nivel de la espalda, lo acerca al bordillo y cuando llegan los demás, los otros dos compañeros, ayudar, mete en camilla por debajo, se moviliza primeramente el cuello que es básicamente lo más fundamental para que no tenga ningún tipo de lesión, se moviliza todo tipo de cuello y una vez se procede a la extracción y una vez fuera actúa ya el servicio médico que son los más cualificados para este tipo de casos con material un poquito más especializado. Nuestra función es coordinar con los socorristas y con todo el equipo de la piscina la preparación ante una situación de emergencia. Entonces desde el año pasado hemos elaborado un protocolo de actuación y cada cierto tiempo hacemos prácticas. Hoy sobre esta temporada, sobre todo como estamos en los primeros días de apertura, pues estamos haciendo unas prácticas intensivas para optimizar el tiempo porque en situaciones de urgencia es vital el tiempo que tardamos en realizar todo el proceso. En minuto y medio más o menos ya está fuera del agua con todas las precauciones necesarias. De todas maneras, el tiempo que hemos, por ejemplo, el simulacro que hemos hecho hoy lo hemos puesto en las peores situaciones, con un traumatismo cervical, con la necesidad de utilizar camilla. Entonces todo eso implica un mayor tiempo, pero hemos conseguido hacerlo en minuto y medio. Preparame con el suelo, piénsame esto en el suelo que se junta. Disponemos de todo lo necesario para asistir a un agogado o a un accidentado. Desde la ventilación normal, la formación de los socorristas en la reanimación cardiopulmonar, que es la básica, sin instrumentalización, pero también en el botiquín disponemos de los medios necesarios. Entonces, ante una situación de urgencia, ya tenemos equipos portátiles avanzados para poder dar soporte vital, tanto respiratorio como desfibrilador, en el caso de que haya una parada cardíaca, incluso si es necesario coger una vía. O sea, disponemos de todo el equipo necesario para dar la primera asistencia, incluso en situaciones complicadas. Contamos con socorristas, con médicos, con enfermeros y también con el personal subalterno que hacen simulacros de emergencia por la mañana, al mediodía y por la tarde para que conozcan perfectamente cuáles son los protocolos. Añadiendo que al mediodía se juntan ambos turnos y consiguen o todos participan en la realización de estos simulacros. Es normal que los chicos, los jóvenes, con el ímpeto que tienen, quieran hacer volteretas, se metan sin darse cuenta en situaciones de riesgo. Pero para eso están los socorristas, los subalternos y nosotros incluso, para aconsejarles y evitar esas situaciones. Entonces, yo creo que gracias a la prevención evitamos más de lo que podríamos tener. Tiene traumatismo cranoencefálico, ha entrado en parada, pero lo hemos sacado adelante, le hemos cogido una vía y estamos esperando que venga la UbiMovil para poder trasladarla al hospital. Lo principal, no bañarse inmediatamente después de comer, evitar las exposiciones prolongadas y si van a hacerlo, pues con fotoprotección.